Y esto es cumbia, sonidera, con mucha felicidad Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré un nuevo amor, que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión, ahora que ya me voy a casar Y no puedo evitar llorar, pero no por tu traición fatal Es por mi felicidad, esta herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar, no me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Fe, 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 felicidad, es lo que siento hoy Fe, 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 felicidad, no me verán llorar Fe, 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 felicidad, es lo que siento hoy Fe, 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 felicidad, con flores en el altar ¡Ruli! Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré un nuevo amor, que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión, una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar Y no puedo evitar llorar, pero no por tu traición fatal Es por mi felicidad, esta herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar, no me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Fe, 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 felicidad, es lo que siento hoy Fe, 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 felicidad, no me verán llorar Fe, 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 felicidad, es lo que siento hoy Fe, 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 felicidad, con flores en el altar Fe, 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 felicidad, es lo que siento hoy Fe, fe, felicidad, con flores en el altar Gracias.